Entenderé que mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya lo verás que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Que volveremos a empezar Y volveremos Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya lo verás que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Que volveremos Que volveremos a empezar Y volveremos Más fuertes La calma y lo mejor podrá pasar